Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sean, donde estéis. Soy Hell Normandy y esto es Explicando Juegos a mi madre. Hoy en Explicando Juegos a mi madre tenemos Cornucopia. No, no va de los juegos del hambre. Cornucopia es un juego de granjas en pixel art, aunque no se parece a nada que hayas visto. Lo primero que destacamos de Cornucopia es su estilo gráfico en 2.5D. Los personajes son sprites en 2D que se mueven en un mundo completamente en 3D. Sí, sé que no has entendido lo que he dicho, pero veo que captas el concepto. Es curioso, es bastante curioso. La historia empieza cuando nos encuentran en una mina atrapados en un bloque de hielo. Después de descongelarnos y comprobar que estamos vivos, nos dan una granja y ahí empieza nuestra aventura. Sí, la historia es bastante raruna, pero va muy acorde con el resto de historias. que van entrelazándose en el juego. Porque además la gente del pueblo tiene sus propias tramas y algunas de ellas las vamos a encontrar sin ni siquiera buscarlas. No solo lo parece, sino que es un pueblo enorme. Hay más de 50 personajes que podemos conocer en esta historia y de los cuales 32 son candidatos a enamorarse de nuestro personaje. Y aparte de la granjita, los animales, las minas, la recolección por el campo y algún que otro combate, como podemos esperar en un juego de granjas, es que los juegos de granjas son así ahora como mínimo. Como decía, Cornucopia va un poco más allá. También tiene un arcade con minijuegos, un sistema de colección de cromos que nos da recompensas de rasca y gana o mejoras temporales, subastas para conseguir diferentes objetos o diferentes opciones de casa que podemos comprar. Muchísimas cosas y eso que no te he hablado ni del minijuego de cocina ni del sistema de compostaje, con el que podrás crear tus propios fertilizantes totalmente personalizados. Te veo muy emocionada. Si quieres te dejo que juegas un rato y descubras tú más maravillas de este juego, porque por hoy es suficiente para mí. Esto ha sido un breve vistazo y un primer contacto con Cornucopia. Si os ha gustado os dejaré más info en la descripción y en el comentario fijado. ¡Hasta otra! Y muchísimas gracias a la gente que me apoya haciéndose miembro del canal de YouTube.